El profesor está en peligro y necesitamos tu ayuda. Cierto. ¿A qué mate, hijo de puta? El profesor está en peligro. El profesor torturó Ario con métodos ilegales, mató a Ana Heropi durante un alto de fuego y ahora está amenazando la vida del héroe de todos nosotros, del profesor. Es hora de aparecer y acabar con todo esto. Cierto. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!